Regalamos a mi linda gente para Dios y Tico María Dice que está pisando con nuestro amigo Y ella no es el mismo Se le nota en su clara, ha perdido su sonrisa Como si no tuviera ganas de vivir Que siempre andaba alegre y ahora está triste No sé si tú también te has dado cuenta Dice que te he dado cuenta Y nuestro amigo está en veredó El corazón que aunque él no nos quiera decir Amigos, dinos la verdad ¿Qué te está pasando? Somos tus amigos y te queremos ayudar Pero cuéntanos Cuéntanos Y es que yo me enamoré Hasta mi alma le entregué Y se me fue Y no le he vuelto 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 Solo tristeza me dejó Y se me fue Y no le he vuelto Y no le he vuelto Y no le he vuelto Amigos, no le he vuelto Amigos, dinos la verdad ¿Qué te está pasando? Y no le he vuelto 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 ¡Suscríbete al canal!